Nadie, nadie, oh Cuando Pudahue se llamaba Barranca En esa ciudad que no mira el mar Una calle llena de melancolía Me enseñó el sonido que no olvidaré Pasando los años me siento tan lejos Y una cumbia triste habla de mi hogar Cumbia, cumbia triste Aire de ciudad Cumbia, cumbia triste Dame el sonido de la mar Se oye una voz en la distancia Resonando bajo platillo y tambor Esa calle llena de melancolía Me enseñó el sonido que no olvidaré Que vengan los años Que poco me importa Y una cumbia triste moja el corazón Cumbia, cumbia triste Aire de ciudad Cumbia, cumbia triste Dame el sonido de la mar Cumbia, cumbia triste Cumbia, cumbia triste Cumbia, cumbia triste Dame el sonido de la mar Cumbia, cumbia triste Cumbia triste, aire de sudad Cumbia, cumbia triste, dame el sonido de la mar Cumbia, cumbia triste, aire de sudad Cumbia, cumbia triste, dame el sonido de la mar Cumbia triste, aire de sudad Mariel, Mariel